Como ya se sabe mi compa el verde es vida, pero a mi compa en los billetes le gusta más Dale va mi compa Chapío y los chavalitos, dice mi compa Toto Como ya saben el verde es vida y en los billetes me gusta más No soy de bronca, no soy de enredo, mejor estamos pa' generar Pa' los United o pa' el rancho y ruleteando en la capital Por donde sea, a gusto la paso, soy el Chapío para aclarar A mi no me abren para mi totes, ahí si me ocupan, estoy pa' jalar Con mis amigos estoy al tiro, más que a la orden con mi carnal El dos y el uno se ven las gorras, de aquí en la empresa puro sumar No me gustó el jale de oficina, me metí al ruedo, ya que más da En el BM o en el Mojave, el marcador hasta el tronco va Para los mayos voy chicoteado, porque calor hace Culiacán Está bueno el sol, pero ese sombrero, muy buena sombra la que nos da Y el que me cuida, que está en el cielo, sabe que el nieto no defraudará Como ya saben el verde es vida, que en los billetes me gusta más No soy de bronca, no soy de enredo, mejor estamos pa' generar Pa' los United o pa' el rancho y ruleteando en la capital Por donde sea, a gusto la paso, soy el chapío para aclarar Ahí quedamos, oiga Ahí quedamos, chavalones, puro observándose, está él y los chavalitos, sí señor ¡Ea! ¡Fuu!